Le tengo plena confianza al secretario de Marina, al almirante Rafael Ojeda Duran, plena confianza, es un hombre recto, íntegro. Eso me ayuda mucho. Así como considero que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y que la clave de todo, si me dicen una palabra para gobernar bien, honestidad, porque podría decir honradez, pero la honestidad es más que la honradez, incluye la honradez y también la honestidad incluye la congruencia. Pero bueno, así también lo que más me molesta, lo que me irrita, me molesta mucho, no lo soporto, es la corrupción, de veras me molesta. Fíjense, yo he pasado momentos difíciles en la vida, en la lucha, viví dos, así, difíciles. Uno, cuando sacaron los videos de Ahumada entregando dinero en un programa de televisión y ya no era, pero había estado conmigo el profesor Bejarán. Entonces, ¿quién iba a creer de que yo no estaba metido en el chanchullo de recibir dinero? Entonces, todo se fue aclarando poco a poco, porque el propósito era, como ahora también, golpearme. Se puso de acuerdo Salinas con Diego Fernández de Ceballos, grabó este señor Ahumada, incluso al que era mi secretario de Finanzas en Las Vegas y le llevó el video a Salinas y a Diego y estaban eufóricos. Hasta aquí duró este. Me cuentan que llegó Diego a un restaurante y agarró una servilleta y la hizo así, así, así va a quedar, el de Tepetitán, y fue durísimo, pero durísimo. Tenía mi conciencia tranquila y salí adelante, me sacó adelante el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, pero fue duro, un golpe muy fuerte, porque estaba en entredicho, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Yo también. Ese fue un golpe muy duro. Luego vino otro, posiblemente más duro, mucho más duro, fue el desafuero, porque me desaforaron en un acuerdo los mismos. O sea, que ya nos conocemos, pues ya esto data de tiempo atrás. Y no querían que yo apareciera en la boleta. Y fue muy fuerte el desafuero, quizá más fuerte. Bueno, les digo, ¿saben cuál me dolió más? El primero. Porque estaba en juego mi honestidad. Lo otro era una cosa política, miserable, vil. Pero lo otro era el que se dudara. Permítame. Yo ya lo he platicado, pero la segunda vez que nos hicieron fraude, la primera fue un robo abierto, descarado. Falsificaron las actas, rellenaron las urnas. Hasta el mismo Fox lo dice, que él cargó los dados. Y sobre esto del desafuero, hasta acaba de declarar que me arrepiento de no haber consumado la infamia. Infamia, eso nos lo dijo él, pero de no haberle seguido, de haberlo perdonado. Eso lo declara él, que le deseo lo mejor al señor, porque yo no odio, soy muy feliz. No tengo yo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Bueno, por eso creo que lo más importante de todo es la honestidad. Así es. Sí, lo he dicho también. Tengo que darle un consejo a un hijo, se los doy. a un agente que quiero, que quiero a muchos, a millones, es tómenle distancia al dinero, no tengan tanto apego al dinero, no tengan tanto apego al poder. Ese es el mejor consejo. incluso si me toca decidir entre la racionalidad y la espiritualidad, decido por la espiritualidad. Y vaya que la racionalidad es ciencia. lo que más me molesta de todo es la corrupción. Puede ser que un compañero, servidor público, mujer, hombre, sea lento. No se aplique tanto. No entienda la primera. Pero si es honesto, es lo mejor. Entonces, cuando me entero de alguien, un abusivo, un deshonesto, me molesta mucho. Y ya termino diciéndoles que los que más me ayudan, los que más me alivianan la carga son los servidores públicos honestos, mujeres y hombres, y afortunadamente los hay, porque es tan importante la grandeza de México que por nuestras culturas, pero no las culturas de los que supuestamente vinieron a civilizarnos, también ellos ayudaron, pero ellos no eran tan honestos. Acuérdense ustedes que llegando, llegando se pelearon por el tesoro de Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo dice que Cortés tenía el tesoro y que cada vez se reducía, se hacía menos y que cuando lo repartieron ya casi no les tocó nada. Pero hacia atrás, porque México viene de lejos, de muy lejos, para que no se esté pensando que tenemos 500 años, no, tenemos miles de años. Es un gran pueblo con una gran tradición, con una herencia cultural civilizatoria excepcional y de ahí de Imana nuestra honestidad, nuestra vocación por el trabajo, algo que es único también, la fraternidad, la ayuda mutua, el amor al prójimo. Eso es nuestro, eso está en los pueblos, está en nuestras familias, la integración en nuestras familias, la solidaridad en las familias, que es la institución más importante de seguridad social en el país. Entonces, por eso es que no pudieron corromperlo todo, porque ese era el plan, corromper a todos. Por eso hasta los dichos, el que no tranza no avanza y la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, así decía alguien, y muchas otras cosas y no pudieron y la transformación es moralización, es purificación de la vida pública de México y es lo que estamos haciendo. Y termino diciendo que el almirante Ojeda es un hombre recto, íntegro, honesto. Entonces, si hay miembros de la Armada o gentes deshonestas, ahí tenemos en el almirante Ojeda alguien que nos ayuda a cuidar para que todos, como decía el presidente Juárez, mantengamos un recto proceder. Y no lo dudo, señor presidente, no lo dudo ni por tantito, pero yo no le pedí dinero, eso por favor. No, 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 pero hay que aclararlo nada más, hay que aclararlo, ahí va a ayudar, mira, aquí está, lo nombramos. Me dijo que tenía un expediente y el señor… Él, 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 Y no me lo ha dado, donde dice que… Se lo entregas y tú eres árbitro y además tú eres buen juez. Ya me voy, porque si no, no voy a supervisar el tren. Gracias, señor presidente.